¡Ay! 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 Y esa regra linda Que me dio mi loco Esta nena tan santo marat Que me dio mi loco Y yo no me gusta el arco Que me cosita Como lo que me lo me da Y yo no me cuesta Como lo que me gusta la bonita Que me cosita Como lo que me gusta la bonita Y yo no me cuesta ¡Ay! 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 Y esa regra linda Que me dio mi loco Esta nena tan santo marat Que me dio mi loco ¡Ay! Y esa regra linda Que me dio mi loco No la alegras, no sabes cuándo te dejé, cuándo estás en ti, pero que triste me contigo. Maldita, mi querido, maldita. Debo que el pijan, soy el domán, algo de justo que está en ti. Maldita, mi querido, maldita. La que mira lo más alto, que se acercará con la comida, en la cocina con maldita. Y tú vas a saber, de aquello que ves en el alfobo, que no a mí tampoco quisiste. Maldita, mi querido, maldita. No palas, 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 pala, 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 pala. Que todo lo que te detras, como lo y lo pássico. Maldita, mi querido, maldita. Maldita, mi querido, maldita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!